Rusia. ¡Qué envidia de la buena! ¡Qué fortuna de todos los mexicanos presentes en el Mundial de Rusia 2018, donde la emoción y el llanto por ver ganar a nuestro equipo deslumbraba en el Estadio Rostov Arena! ¡Los jugadores de México en la cancha, listos para comenzar! Foto, a fudes de temprano miles de mexicanos esperaban con ansias el encuentro México-VS-Corea del Sur pero los más privilegiados pudieron representarnos desde Rusia. Aficionados mexicanos animan a su selección antes del Partido Corea del Sur-México, del Grupo F del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Estadio Rostov Arena. Foto, Efe. La afición del tricolor llegó al estadio con sus majestuosos atuendos dejando en alto el nombre de México en medio de la afición rusa. Un seguidor de México con el penacho bien puesto. Foto, a fudes armados con sus máscaras, banderas gigantescas, sombreros de charro, rezos penachos y el verde, blanco y rojo en la piel. La emoción y el festejo inundaban las gradas del Rostov Arena, México lindo y querido, desde Rusia. Foto, a fudes. El partido comenzó puntual y desde los primeros minutos la emoción afloraba en los corazones de quienes presenciaban el magno encuentro. Niños, mujeres y hasta adultos mayores acudieron para apoyar a la selección. Foto, a fudes. Los nervios se hacían notar pero la esperanza y la seguridad de ver a México ganador hacían agitar las banderas desde Europa, cubierto con su máscara pero mostrando la bandera. Foto, a fudes. En el minuto 25, México anotaba su primer gol. El árbitro marcó penal a favor de la selección mexicana. Así transcurrieron los minutos con el corazón en la garganta, todos pedían a Dios que los coreanos no anotaran, Morelia presente. Foto, a fudes. Al comenzar el segundo tiempo, el marcador ya era un gran triunfo, México 1-VS Corea del Sur 0, pero en el minuto 62, Javier Hernández, el chicharito, anota un golazo y el marcador cambia a 2-0. Las mexicanas celebraron el gol del chicharito. Foto, a pesar del gol que logró anotar Corea del Sur, finaliza el partido y la selección mexicana logra su pase, donde se enfrentará en el próximo partido a Suecia. Si se pudo México, felicidades que hermosa foto. Foto, a pesar del resultado, el respeto y la amistad sobresalieron en el estadio ruso. Foto, a fs, un hombre en el estadio con un sombrero de charro. Foto, a fs, un fanático de México besa una réplica del trofeo antes del partido de fútbol. Foto, a fp en esta nota, mejores fotos Corea del Sur México.